Ver el planeta con otros ojos en el siglo XXI. Hay algunas ideas emergentes que cada vez van tomando más cuerpo después del desastroso y sorprendente siglo XX. ¿Cuáles son estas ideas? Por una parte, la justicia. La justicia cada vez va siendo más necesaria en todo y lo ancho y largo del planeta. Lo mismo que la equidad. La equidad de género. La equidad ante las oportunidades de salud, de educación. La equidad en las relaciones interpersonales y en las relaciones internacionales. Estas dos ideas se ven complementadas con otra idea también emergente cada vez con más fuerza en el planeta y es el cuidado del medio ambiente. La naturaleza está pasando su factura. De ahí entonces que también va surgiendo cada vez más una conciencia de que tenemos que cuidar el medio ambiente. Lo cual nos lleva justamente a tomar una conciencia de ser parte del planeta. El hombre por su ambición de poder y de riqueza había estado depredando, había sido considerado como fuera, como un elemento extraño al planeta Tierra a la cual tiene que dominar. Y hoy empezamos a tomar conciencia de que somos parte del planeta. Esto quiere decir también que tenemos que buscar un equilibrio entre lo local y lo global. Es decir, entre nuestras propias costumbres, nuestra propia cosmovisión, junto con un sentimiento de humanidad, de pertenencia a una humanidad. Somos ciudadanos no sólo de nuestra comunidad local, sino también somos ciudadanos de esta aldea planetaria. Lo cual nos obliga a la construcción de una cultura de paz. Porque tenemos que aprender a convivir bajo el mismo techo en nuestra misma casa. Es decir, estamos, como les digo, viviendo una especie de Bing Bang tecnológico. Así como el Bing Bang cósmico dio origen al universo, hoy en el siglo XXI estamos viviendo una explosión tecnológica sin precedentes. Y hay entonces que entendemos que la complejidad que va exigiendo la vivencia y la convivencia entre los seres humanos tiene algunas características que no las tenía en el siglo XX. Es decir, estamos sufriendo una transformación mental más que tecnológica. Se están moviendo nuestros paradigmas, nuestras maneras de entender el mundo, nuestras maneras y nuestras concepciones ancestrales y viejas están siendo transformadas por una invasión tecnológica. Es decir, no somos sólo espectadores. La nueva cultura digital es participativa. Hay esta nueva cultura que va emergiendo en la humanidad con más fuerza, que además se manifiesta a través de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, que han hecho en que este mundo sea más chico, que vivamos interconectados e hipermediatizados. Entonces podríamos pensar la muerte del libro. No. Los medios chocan con los viejos medios y coexisten. Es decir, el libro no desaparecerá, pero cada vez habrá más acceso a más libros vía medios digitales. Por eso decimos que el tiempo y el espacio ya no son un problema. Nos hemos liberado y los hemos conquistado. Estamos a un clic de distancia de cualquier evento, de cualquier situación y circunstancia, en cualquier parte o en cualquier punto del planeta. Esta complejidad nosotros la podríamos explicar desde la milenaria China. Es decir, ¿por qué cada vez vivimos en un mundo cada vez más complejo y más grande, pero al mismo tiempo más chico? La explicación la podríamos encontrar allá, miles de años antes de Cristo, en la China, cuando descubrimos un concepto, el yin y el yang, o el principio de complementariedad. Es decir, el yin y el yang son opuestos. Todo tiene su opuesto, aunque este no es absoluto, sino relativo, ya que nada es completamente yin ni completamente yang. Por ejemplo, el invierno se opone al verano, aunque un día de verano puede hacer frío y viceversa. El yin y el yang son interdependientes. No pueden existir el uno sin el otro. Por ejemplo, el día no puede existir sin la noche. Por otra parte, el yin y el yang pueden transformarse en sus opuestos. La noche se transforma en día, lo cálido en frío, la vida muerta. Sin embargo, esta transformación es relativa también. Por ejemplo, la noche se transforma en día, pero a su vez coexisten en lados opuestos de la tierra. Así, en el yin hay yang, y en el yang hay yin. Siempre hay un resto de cada uno de ellos en el otro, lo que conlleva que el absoluto se transforme en su contrario. Por ejemplo, una semilla enterrada soporta el invierno y renace en primavera. El yin y el yang pueden sobrevivirse a su vez en yin y en yang. Todo aspecto yin o yang puede subdividirse a su vez en yin y yang indefinidamente. Por ejemplo, un objeto puede estar caliente o frío, pero a su vez lo caliente puede estar ardiente o templado, y lo frío, fresco o helado. El yin y el yang se consumen y generan mutuamente. El yin y el yang forman un equilibrio dinámico. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. El desequilibrio no es sino algo circunstancial, ya que cuando uno crece en exceso, fuerza al otro a concentrarse, lo que a la larga provoca una nueva transformación. Por ejemplo, el exceso de vapor en las nubes, yin, provoca la lluvia, yang. El yin y el yang o el principio de complementariedad lo ven ustedes graficado en la lámina. Esta figura representa el principio de complementariedad de toda nuestra realidad, de toda nuestra cosmonición, tal como acabamos de describirlo. Pero este mismo principio, esta misma imagen, también la encontramos en la milenaria cultura andina. Recién en el siglo XXI descubrimos que el cosmos está en constante flujo. La ciencia moderna nos lo dice. Pero este principio estaba presente en la cultura milenaria de los andes. Que el hombre es parte de la naturaleza, hoy cada vez tomamos más conciencia de esto. Pero esto era ya un principio fundamental en la milenaria cultura andina. Que existe una interacción de reciprocidad y respeto natural del hombre con el entorno ecológico, hoy incluso lo tenemos legislado. Pero este era un principio fundamental, también en la América india ancestral. Esto nos lleva también, por lo tanto, a cambiar nuestra propia cosmovisión. En el mundo andino, la cosmovisión es cosmocentrista. Es decir, hay una conciencia cósmica donde la humanidad es una especie entre otras. Hoy empezamos a descubrir que también estábamos en lo cierto. Estaba esta cosmovisión también en nuestra manera de ver el mundo en el siglo XXI. De ahí entonces que el hombre es parte del mundo, se somete y respeta a las fuerzas, a las leyes naturales que en algunos casos las consideran sagradas. Es por este mismo principio que el hombre es chula, es decir, impar, incompleto si no está con la mujer. Por lo tanto, la mujer también es chula si no está con el hombre. Ambos ejercen lo que se llama el sirguiñaco o matrimonio de prueba para ver si un hombre realmente le merece a una mujer y si una mujer le merece a un hombre. Hoy la ciencia moderna, especialmente en la neuropsicología, nos demuestra que esto es cierto, que esto es científico y verdadero. En más, nosotros lo podemos ver en el estudio que se tiene de los hemisferios del cerebro. En los hemisferios del cerebro nosotros descubrimos que hay dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que más que todo representa el sexo masculino, pero también es el que con el que se ejerce más las habilidades numéricas, el lenguaje escrito, el razonamiento, el lenguaje hablado, las habilidades científicas y el control de la mano derecha. En cambio, en el hemisferio derecho, que es más propicio para las mujeres, se trabaja más en el tema de la perspicacia, la intuición, la percepción tridimensional de las cosas, el sentido artístico, la imaginación, el sentido musical y el control de la mano izquierda. No es que las mujeres trabajen solo con el hemisferio derecho y los hombres solo con el hemisferio izquierdo. Ambos trabajamos con los dos hemisferios. Por eso podemos decir que el cerebro humano es el resumen del yin y el yang, donde uno no puede vivir sin el otro. Así como el hombre no puede vivir sin la mujer. y esto nos lleva justamente a pensar en la nueva cultura que está naciendo. Esta nueva cultura exige nuevas habilidades. La idea de una escuela como jardín de conocimientos debe ceder a la escuela como un nodo de una red de aprendizaje. Los niños hoy se están preparando para vivir en un mundo que en 10 años va a dejar de existir, que va a ser completamente distinto. Hoy se aprende más fuera de la escuela que dentro de ella. En este mundo convivimos con dos mundos, el mundo occidental, urbano y científico y el mundo oriental, sea andino u oriental de la China, que además nos presentan dos cosmovisiones distintas. Esto nos exige a cultivar una nueva virtud que se llama la tolerancia. La tolerancia que significa el conocer al otro para apreciar las diferencias entendiéndolas como una riqueza y juntos construir una cultura de paz. Esta es la realidad, esta es la responsabilidad el nuevo trabajo, esta es la nueva cultura en el siglo XXI.